A esta hora establecemos el presente avance informativo y hacemos de inmediato un contacto con nuestra compañera Derlis Marcham Pérez desde el Ministerio Público. El fiscal. Acciones judiciales en el caso de la faja petrolífera del Orinoco. Escuchamos las declaraciones que ofrece el fiscal. Buenas tardes, vengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. No me digan volando porque creo que... El día de hoy, el Ministerio Público, con apoyo del órgano auxiliar de justicia que nos ha venido acompañando en estos casos vinculados a la trama de corrupción en PDVSA, el DGCIN, hemos realizado un vasto operativo que ha determinado en este caso una serie de aprehensiones de gerentes, tanto de Petro Piar como de Petro Sedeño, y que vamos a explicar un poco la razón del porqué en la continuidad de esta lucha sumamente complicada, larga, de muchísimo detalle, que cada día obviamente acumula testimonios, personas inclusive de la propia PDVSA que nos han ido dando los datos, los argumentos de carácter judicial para llegar a estas conclusiones, nos ha llevado a develar nuevos hechos que comprueban la línea de investigación y de acción que el Ministerio Público arrancó en el pasado mes de agosto del año 2017 como principal línea de trabajo estratégica de este nuevo Ministerio Público. En tal sentido, en el marco de la tercera fase, esta sería la tercera fase de nuestra lucha para sanear la faja petrolífera de Lorinoco en concreto, hemos continuado obviamente estas investigaciones y hoy, como dije al inicio, se efectuó una gran operación vinculada a dos empresas, Petro Piar y Petro Sedeño. Voy a hablar en primer lugar de Petro Piar. Yo quiero brevemente hacer un antecedente. Recordemos que gracias a la delación que hizo el ciudadano Manuel Sosa, logramos detener y judicializar a cuatro gerentes de Petro Piar el año pasado. En tal sentido, aquello fue por el otorgamiento de contratos de compra de bienes y servicios con sobreprecio y adjudicaciones directas que beneficiaron a una serie de empresas que ni siquiera ejecutaron las obras. En tal sentido, el día de hoy, el Ministerio Público solicitó siete órdenes de aprehensión por irregularidades ocurridas en esta empresa a nivel operacional y administrativo. Una de las irregularidades gravísimas, y vemos que es una reedición, ya lo habíamos observado en PDVSA Oriente, es que se maquillaban las cifras de producción, de crudo, y esto es lo más grave, empleando agua, empleando agua para disfrazar las mismas. Esto se hizo con el conocimiento del director adjunto de la faja petrolífera de Lorinoco, Lorenzo del Valle Aguilera Rodríguez, del gerente general de Petropiar, Aníbal Velázquez Marcano, y, en su momento, de quien fuera director ejecutivo de la faja petrolífera de Lorinoco, Pedro León, privado de libertad, y Orlando Chacín, vicepresidente de exploración y producción, también privado de libertad. Se crearon las condiciones para que se afectara la producción y se produjera una situación de emergencia o necesidad para adquirir, oigan bien esta trama tan terrible, se creaba una falsa emergencia o estado de necesidad para adquirir maquinarias o servicios por adjudicación directa a empresas que ya previamente estos gerentes habían tenido ya la concertación para realizarla. Los dueños de esas empresas, los gerentes, más estos ciudadanos gerentes de la faja petrolífera de Lorinoco. En estas circunstancias, las órdenes a aprehensión libradas han sido en contra de Pedro Coronil, presidente de Petropiar, Humberto Francisco Sarti Rivas, gerente de Procura, Yesenia del Carmen Alemán Aguilera, gerente de contratación, y Evelyn Rosario Quijada Gil, gerente de finanzas. Estas personas dieron celeridad a las negociaciones con las empresas concertadas ya previamente, y siguiendo obviamente en su momento, y eso ha sido la línea de investigación que hemos tenido, con el aporte de información que hemos recibido del ciudadano Pedro León. Les dieron contratos por adjudicación directa y se les canceló a través de órdenes de servicio. Estas personas, al momento de cargar los pedidos, vean esto, en el sistema SAP, un sistema interno en PDVSA, lo realizaban uno sin código, para de esta manera evitar que fueran detectados los sobreprecios en los bienes y servicios prestados. Toda una planificación delictiva al peor estilo de las mafias, con la gravedad que estaban dañando la producción de PDVSA y atentando contra el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela. Además, y esto es lo más grave también, si es poco lo que hemos dicho, muchas de las procuras firmadas no tenían expediente. ¿A qué jugaban estas personas? ¿Cuál era el fin de todo esto? ¿Cuál era el objetivo? Yo calculo de entrada dos, de manera totalmente ilícita, irrita, delictiva. Uno, afectar de manera orgánica, estructural, la producción de crudo venezolano. Dos, concertados con empresarios, muchos de ellos de maletín, sin ejecución de obras reales, colocarle a estas llamadas procura y obras ficticias sobre precios y obviamente desfalcar a PDVSA y dañar el patrimonio público de la nación venezolana. No estamos hablando de quien ha hurtado una batería en un carro, no estamos hablando de cuatro personas que se agruparon para robarse un carro, cosa que condenamos, obviamente. No estamos hablando de un carterista que se llevó en el centro de Caracas o en la calle, el callejón Zulia del Tigre, una cadena. No estamos hablando de los que supuestamente, ¿verdad? Venden tres, cuatro bolsas de harina pan. Están, estamos hablando de gente, de empresarios y de gerentes que jamás debieran siquiera tener un punto de coordinación o de labor luego de todo esto en nuestra industria que buscaron desfalcar, como dije, de manera intencional nuestra industria petrolera para causarle un grave daño a la economía. Esta es una lucha muy difícil, repito, muy ardua del día a día que surge surge cada vez más cosas espantosas como esta pero que hay una voluntad política del Estado venezolano, del Ministerio Público con el apoyo del ciudadano Presidente de la República, Jefe de Estado Nicolás Maduro y de todos los poderes públicos nacionales para llegar al fondo de todo esto. Vamos a ver qué dirán los disfrazadores de estos corruptos, los que le lavan la cara a estos corruptos, a la corrupción porque viven de ellas torsionando a esos corruptos. ¿Qué van a decir ahora? Porque esto es una lucha sistemática, esto no fue de un día, esto no fue en el primer mes o por un caso que vino de forma accidental. Esto es una lucha contra la corrupción de manera sistemática que tiene, por supuesto, varias fases y por lo tanto las órdenes de aprehensión libradas el día de hoy como dije son contra Pedro Enrique Coronil Trejo, presidente Petropear, Lorenzo del Valle, Aguilera Rodríguez, director adjunto de la Faja Petrolífera de Lorinoco, Aníbal José Velázquez Marcano, gerente general de Petropear, Yesenia del Carmen Alemán Aguilera, gerente de contratación de Petropear, Evelin Rosario Quijada, gerente de finanzas de Petropear, Patricia José Amundaraín Guzmán, socia de las empresas que desfalcaron con estos gerentes y Javier Rengel Moros, propietario también de empresas que participaron en el desfalco de estas, de esta trama que he señalado, que son servicios y construcciones Amunza, compañía anónima y inversiones Proluxo, compañía anónima. Obviamente también se han solicitado órdenes de allanamiento que están en marcha contra las siguientes empresas, Clarián Venezuela, Sociedad Anónima, Constructora Tampa, compañía anónima, Taller Vívolo, compañía anónima, Construcciones Locurcio, compañía anónima, Servicio y Mantenimiento de Flota Colina Alta, compañía anónima, Desarrollo Tecnológico y Servicio, DTS, compañía anónima, Producciones Alan, Servicio y Construcciones Amunza, compañía anónima, e Inversiones Proluxo, compañía anónima. Los delitos que hemos evaluado y tipificado son peculado, doloso propio, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir. Como se verá, pues, algo feo, rudo, que no tiene nada que envidiarle a las otras tramas, la de maquillaje de cifras en PDVSA Oriente, la del sabotaje a la producción en PDVSA Occidente, concretamente en Petrozamora, la del desfalco en la faja petrolífera, bueno, esta es ya una tercera fase de esa investigación, ¿verdad? La de la devastación de casi todos los carros y seriales de vehículos en PDVSA Monaga, la de la oficina de Viena, con la subvaloración hacia el suelo del factor K, utilizando el factor K para colocar el crudo venezolano como se comprobó bajo la tutoría de Momer y de Ramírez en términos leoninos con perjuicio a la República Bolivariana de Venezuela. Y, sin faltar a poco, pues, también el día de hoy hemos emprendido una lucha, una batalla en Petrocedino. En este sentido, nuevamente aparece Jesús Figueroa. Nuevamente. Presidente, este estaba ya judicializado por el barco chatarra, 60% duró ese barco sin tener uso, pero cobrando con sobreprecio. Ahora aparece también en esta trama de Petrocedeño. Este ciudadano, estando prófugo de la justicia, elaboró un correo. Vean esto, escuchen esto para que sintamos todo el sentido real de lo que ha sido para el Ministerio Público llegar a estas últimas consecuencias. Este ciudadano, estando prófugo de la justicia por el caso del buque chatarra, elaboró un correo de fecha 19 de diciembre del año 2017, dirigido a los empleados de Petrocedeño, informando que en su ausencia quedaba facultado el gerente general de la empresa, el señor Osvaldo Arrioja, algo ilegal a todas luces, ¿verdad? Para firmar documentos en su nombre, con la finalidad de que los procesos siguieran su curso, estando el prófugo por el tema, repito, del buque Saturn. En el correo afirma que todas las aprobaciones electrónicas seguirían bajo su responsabilidad y que la aprobaría a través de la red privada de la compañía, bueno, sustituyendo los canales regulares y revelando la impunidad con la cual actuaban estas personas, la total impunidad, el desprecio, inclusive, a la inteligencia humana, creyendo que esto no podía descubrirse. Entonces, a partir de la designación ilegal de Osvaldo Arrioja, realizó a este ciudadano sin autorización o nombramiento de la Junta Directiva de dicha empresa actividades administrativas y operacionales, como por ejemplo, adjudicaciones directas, a través de cartas de compromiso, siendo este un aval para los contratistas a la hora de solicitar su pago por la prestación de servicios, muchos de ellos, repito, fantasma, y cualquier provisión de insumos o equipos a PDVSA. Esto lo hizo a pesar de que los únicos autorizados para hacer las cartas de compromiso son los presidentes de las empresas. Imagínense entonces, por este caso, este ciudadano Jesús Figueroa, repito, le fue acordada la orden de aprehensión el 10 de noviembre del año 2017, siendo director de PDVSA Servicio, ¿verdad? Cuando hizo la contratación del que hemos llamado el buque fantasma, ¿verdad? El barco chatarra Petro Saudí Saturn, una contratación hecha por siete años, ¿verdad? Que le costó al país 1.175.300.000 dólares por un barco, repito, que estuvo parado el 60% del tiempo. Entonces, se han librado las órdenes de aprehensión contra este ciudadano, Jesús Figueroa, como presidente de Petrocedeño, estando prófugo de la justicia, repito, así como del gerente general Osvaldo Arrioja. Ellos pusieron en riesgo la relación estratégica entre el Estado y el socio B de la empresa. No les importó lo que pudiera allí ocurrir, causándole, repito, los daños patrimoniales que mencioné. Por las consecuencias legales que podría traer la toma de decisiones en personas que no se encuentran facultados para ello. En tal sentido, pues, contra este ciudadano Jesús Ramón Figueroa, presidente petrocedeño, se libran las órdenes por los delitos de evasión, peculado doloso propio y asociación. Y en el caso de Osvaldo José Arrioja Álvarez, gerente general de petrocedeño, por los delitos de evasión, peculado doloso propio, usurpación y asociación. Yo quiero recordar a todos ustedes, entonces, como conclusión, que esta es una batalla que no culmina, que obviamente tiene una serie de hilos conductores que nos van llevando a entender e interpretar que lamentablemente ascienden, o sea, superan ya con estas aprehensiones que hemos dicho, llegan casi a 80, 80 aproximadamente gerentes de PDVSA o exgerentes de PDVSA que practicaron este tipo de actividades al margen de la ley con el fin, yo diría, de ellos enriquecerse, obviamente, y a unos socios que tenían sin importarle que ese patrimonio era del pueblo venezolano. Vean ustedes, a partir de esta lucha que ha librado el Ministerio Público buscando sanear a descentar, porque obviamente los trabajadores de PDVSA, que son la gran mayoría, los obreros, los empleados, los funcionarios, han dado un paso adelante a favor de la producción, de la decencia, de la, de elevar el nivel y el prestigio de PDVSA, pero estos gerentes no. ¿Quién sale, da un paso adelante en la defensa de estos gerentes, de estos responsables de estas tramas? Aquí no hemos inventado absolutamente un centímetro de lo que hemos dicho. Nada. Todo ha sido investigado con propiedad días, semanas, noches, madrugadas para llegar a estas conclusiones. Quienes salgan en defensa de este bochorno obviamente formaron parte de esta corrupción y se hicieron yo diría millonarios, mil millonarios a la sombra de no importarles lo que ocurría. Veamos entonces hacia dónde va el final de esta batalla. Le hemos arrebatado, repito, la bandera que algunos palangristas, extorsionadores que vivían de hablar de la corrupción para acá y para allá, pero cuando comienza esta batalla tremenda sorpresa, salen todos a defender, a defender a capa y espada a estos grandes corruptos. Si ustedes me preguntan quiénes pudieran ser los más grandes corruptos en esta hora venezolana, obviamente los que están participando, los que han participado en la trama de querer desfalcar a PDVSA al costo de no importarles el déficit fiscal que le haya causado la república. Pero lo positivo dice la filosofía budista de todo lo malo habrá algo bueno. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que a partir de esta lucha vean ustedes, se ha detenido de alguna manera la escalada ya que se hizo masiva en un primer momento sobre esta trama. Se ha detenido. Se ha detenido. Quedan estos rezagos y los estamos señalando, los estamos ubicando y estamos actuando de inmediato. Pero algo positivo ha sido el aumento de la producción de petróleo en PDVSA. Eso es el saldo positivo. Porque los decentes son más. Los gerentes patriotas son más. La masa trabajadora en su gran mayoría, yo diría casi en su 100%, son los que han dado la cara en esta hora, repito, donde se ha elevado la encrucijada de salvar a PDVSA a través de esta lucha en contra de la corrupción. interna o habernos hecho, digamos, nosotros aquí en el Ministerio Público como actuó el anterior Ministerio Público los locos y dejar que eso siguiera ocurriendo. ¿Qué hubiese pasado si estas tramas hubiesen seguido su curso en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, enero de este año, como pasó con el anterior Ministerio Público? ¿Dónde estuviéramos ahorita? Obviamente que estuviéramos peor. Porque la ganancia, repito, es que se ha elevado, se ha elevado la producción de nuestro petróleo. De eso hablará en su momento, obviamente, con todos los detalles, el presidente PDVSA, el nuevo presidente PDVSA, con quien mantenemos coordinaciones directas, siempre de carácter institucional. Así que, este ha sido el parte por el que el Ministerio Público ha querido referirle a la Nación con la verdadera, el verdadero detalle de que esta es una lucha que continúa y que sigue por el bien de la partida. Muchas gracias. Amigos de Globovisión, eran declaraciones del Fiscal General de la República, Tarek William Sack, quien estaba ofreciendo detalles sobre las actuaciones ejercidas por el Ministerio Público en casos de investigación de Petro Piar y Petro Páez. Ha indicado que...